dar la bienvenida a este webinar donde vamos a presentar la plataforma de integración de microsoft fabric hasta ahora lo que es el mundo de la integración y el mundo de la analítica pues han ido por caminos separados con soluciones de fabricantes también independientes y en muchas compañías la parte de integración está en manos del departamento de it y la parte de la analítica pues están manos pues a lo mejor de dirección financiera o de procesos siempre bueno pues hay universos universos diferenciados lo que se pretende con esta plataforma de microsoft con esta plataforma de integración es microsoft fabric unificar estos dos mundos acercar estos dos mundos con atenta mirada de lo que es la inteligencia artificial para ello contamos hoy con mi compañera mónica mesa consultora especialista del mundo de la analítica dentro del área de neitana te dejo que nos sorprendas mónica todo tuyo gracias muchas gracias a ti agustín bueno pues en la introducción de hoy vamos a ver diferentes puntos vamos a hablar sobre todo de microsoft fabric como bien ha comentado agustín vamos a empezar comentando desde donde partimos desde donde nos encontramos la mayoría de las empresas hoy en día cómo pasar digamos esto que hemos comentado también con agustín cómo pasan de un análisis de datos a una estrategia de datos es muy importante y tener claro los conceptos que nos puede ofrecer microsoft fabric en este sentido cómo nos puede ayudar para para qué se ha creado microsoft fabric cuál es su objetivo y luego finalizaremos con una pequeña demo en la que os enseñaré un poquito el entorno y las posibilidades que tenemos dentro de esta nueva herramienta y en la parte final pues pues como siempre si os surge alguna pregunta alguna consulta o veis que algo no nos ha quedado claro os animo a que a que nos las hagáis llegar para que lo podamos comentar